La, 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 la ¡Venga! ¡Ven! 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 ¡Ey! Ay, si tú me quisieras, me gustó conmigo Somos marionetas, un payaso último Un payaso deberá ser, queriendo que siempre así Mil vueltas Un payaso, dos amos marionetas, bailando La puerta del amor Desde que llegaste ya no vivo Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas qué está pasando Y que estoy temblando de estar junto a ti Y desde que llegaste ya no vivo Y que estoy temblando de estar junto a ti Y desde que llegaste ya no vivo llorando Solo quiero que me digas qué está pasando Y que estoy temblando de estar junto a ti Que tengo, tengo en el alma Ringo, ritmo, ritmo y sabor ¡A su quita con la valla, moscarencitos! Que nos vamos pa' Cuba, chiquitos Y a matar a su padre Vengo de raza y de paldera De campo y de laciego De caña y de madera Yo siempre a ti Tengo mi corazón Soy de mamá, de la limba De la bella, de la tambor Vengo de raza Vengo, 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 razón Vengo, vengo, tengo el alma Vengo, vivo, vivo y son Vengo, vengo, vengo de raza Vengo, 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 razón Vengo, 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 razón Tengo mi inspiración De cruz, de paldera De corazón, de paldera De puerto, de palma, cuida Me pido mi hijera Soy de azul, sumalte Dame mi vida Tú me estás castigo Vengo, 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 lo Vengo, 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 amor Vengo, 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 fique Sabomé que soy, soy lo que me das 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, Dígame el juego, el hombre el juego, para ser como tú. Dígame el secreto cachorro, dime, ¿cómo debo hacer? Caminan quiero el rojo juego, para tener poder. ¡Ahora! Yo y tú, dímelo a mí. ¿Qué te vuelvo aquí? ¿Me lo traerías tú? ¿Me lo traerías tú? ¡Ave, sonar! ¡Canto eso! ¡Ave, sonar! 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 Dígame el marra, te quiero, quiero más, quiero que tú me das la boca. ¡Es un bello, eso ya no te hará amar, no te tomar arena, no te tomar arena. Bueno, bueno, a veces no te acordamos de este tema, madre mía. ¡Mira, estos son los tiempos de sus años, eh! ¡Atención! ¡Empezamos! ¡Atención! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Ave, sonar! 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 ¡Buenos juegos, que bien! ¡Buenos juegos, que bien! ¡Buenos juegos, que bien! ¡Buenos juegos, que bien! ¡Buenos juegos, que bien!